perfecto bienvenidos damas, caballeros, aquí es un programa soy atento vamos a reaccionar a Yuridia y también a la señorita Ángela Aguilar en un concierto en vivo cantando la canción vamos allá oh, ahí empieza está cantando un poquito acapella oh, dura era para ver si la gente se la sabe ok, ya arrancó, primero vamos a calentar bajó bajito para una mujer muy bajito se le notó se le notó y le quedó bien que lindo ey, ey wow esa canción nació pa' ir esa canción literal una canción que se queda demasiado ya lo sabe un gancho en eso perdón si no te sube diablo yo sé que merecí oye ahorita el público está afinadito también amores como uuuh solo se vive en uuuh que naaa que uuuh también colocá loco eso sí que esa canción te prepara para que al que al cantante que no le salgan las las vocales cerradas se puña porque es perdón si no te sube yo sé que merecí amores como tú solo se vive en uuuh diablo y uuuh bien pesado eso es porque si usted no sabía hacer las vocales cerradas no la cante bien pesado para la contra para la contra porque ella la sabe hacer muy bien o sea quien le escribió fue para para yuridia no solamente me quiero abrazar lo que fuimos un día que 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 agonía vamos allá ahora sale Gillo no eso hay muchos cantantes que no lo pueden hacer en todo tiempo el que empeza su canción a capela se arma un bobo ahí está yo no casi ninguno ahí está el amigo sin oxígeno dándole durísimo bah 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 cogiendo lucha el pobre ya me está bajito ahí está está como un chismo más aceleradita la canción casi mente siempre en vivo se usa eso acelerar un poco la canción sí más cuando son bien lentas está en el tono original verdad sí yo siento que sí yo siento como que ah porque la siento como coño que bajita empieza no sabes que en vivo la manera es diferente tú en el estudio te ves más relajado escuchándote como que más chilling tú la canta más pero en vivo no en vivo siempre las los agudos te cuestan más como también lo grabe sí lo grabe porque siento como que le está costando o sea no que le está costando tanto sino que se siente más grave de la cuenta sí está bajito está bajito es que la canción en general es bajito ahí vamos llegó Angelita hasta aquí al mes de público que está grabando es muy respetuoso oíste ¿por qué? oh porque lo duro es cuando están grabando con un celular y tú nada más escuchas el dueño del celular ya lo sabes la verdad no te olvides sí literal bueno maní antes sí te apoyaremos maní en los conciertos yo no sé aquí en Dominicana no se puede ir a un concierto no porque el Dominicano señores cuando empieza desde que comienza hasta que termina está cantando junto con el artista literal yo seguro que están todos callados será preso tiene que ser han disfrutado wow mira cuánto sí wow bellísima se va a un ching bueno se oye así por lo menos perfecto ok la U quedó un ching un ching pero ahorita perfecto si no es que uno empuja más de la cuenta en vivo porque acuérdese que uno no se escucha igual sí claro por más niña que tú tengas esa banda te está dando en el cuerpo y es un tema realmente Manuel se fue a subirlo un poco ahora vamos a ver cuando Ángela haga su amor es como tú hoy sé perfecto 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 muy bonita perfecto bien la armonía perfecta también muy bonita y es de 10 para la mujer y en vivo en vivo sin trampa sin auto o sea que la no ¿qué? ¿cómo así? ¿cómo así? las mujeres de México son mejores que los hombres no, no o sea no sé hay duras y hay duros ¿qué usted piensa? ¿qué usted piensa? ¿hay más cantantes femeninas que rompen que hombres o viceversa? vamos a ver o igual que lenda eso es reciente parece porque no habíamos encontrado esa canción en vivo por lado ahora que tú lo dices ¿verdad? lo intentamos y mire ese video me lo recomendó mi hermana señores un saludo para mi hermana las niñas me amenazaron y mi hijo también que le mandáramos un saludo un saludo para Aarón un saludo para María Fernanda y Aribele y para Berbeli gracias por el video los queremos muchísimo son los mejores vamos arriba the best ven tú Aarón y deja tu papá allá yo creo que el dueño del teléfono sí está enrumpiendo un poco en el zoo y por eso sentimos como que un choque de ondas que no ¿será? sí yo sentí vamos a devolverlo un poquito que sentiste que el que está grabando no aguantó sí ay no aguanto al menos con el intro del coro no se resiste a la entrada es muy atractiva es muy atractiva para él o ella vamos a ver ya ya hay algo hay algo hay algo hay algo hay algo sí porque la está nítida nítida espérate déjame oír eso otra vez por favor déjame oírlo déjame oírlo déjame oírlo qué loco Ángela es dura señores y yo me doy cuenta de que a ella la quieren estar matando por cualquier cosa porque el otro día les dio para caerle encima esa niña porque ella se comparó con Luis Miguel que ella dijo que Luis Miguel no le llega ni a los tobillos ¿eh? así mismo no óyeme entonces yo cuando leo yo eso yo entro yo a buscar cuando veo ella estaba hablando de algo en los boleros ¿verdad? le dijo no porque la última persona que le dio como que tanto énfasis y vaina a los boleros fue Luis Miguel y yo imagínate Luis Miguel no le llegó yo ni a los tobillos ella dijo que ella y la gente estaba diciendo ya que eso estaba regado que ella se puso a compararse con Luis Miguel y que ella dijo que ella es mejor que Luis Miguel hay una mala intención a veces vamos a bajarle un poco a los señores paz y amor y armonía vamos a compartir la música ella es muy dura ella es muy dura exacto vamos allá qué lindo qué lindo ay Dios mío ay sí no se resistió el dueño del teléfono no pero entendemos su sangre dominicana te agradecemos por el video sangre latina te agradecemos por el video porque la mayoría te mantuviste pero ya muchas gracias disfrútalo que hermos loco loco la armonía la armonía no analizamos no analizamos no analizamos no y cómo disfrutamos lo mejor disfrutamos a Yuridia y a Ángel Aguilar aquí en ¿dónde? soy 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 haciendo y a Ángel Aguilar y a Ángel Aguilar y a Ángel Aguilar y a Ángel Aguilar y a Ángel Aguilar